Cuando caminamos con esa gracia y favor aprendemos cómo es el carácter de nuestro Dios, aprendemos acerca de la profundidad, de lo hondo del amor y el corazón de Dios sobre la vida de cada una de nosotras. Que había sido no somos un número más en este planeta tierra como seres humanos, sino que de verdad cada una de ustedes tienen un nombre marcado, sellado por Dios. Que cada una de ustedes ha sido planeada por Dios, ha sido pensada por el Señor, ha sido proyectada por el Señor. No son una persona que el Señor en el camino encontró y se tropezó y dijo, ah mira te encuentro a vos y a vos también te voy a agarrar. No es así. Nosotros peleamos mucho con la incredulidad que limita nuestra capacidad de ver y de entender el amor de Dios de manera personal.